... Una vez más, damos otro paso hacia la recomposición del ingreso de cada argentino y seguimos ampliando la protección social. Pasamos de 3 millones de jubilados a casi 6 millones hoy. Y entre todos, conseguimos que por ley se incremente dos veces por año el ingreso de cada jubilado y pensionado de nuestro país. Pero esta vez, junto con este aumento, también elevamos la asignación por ayuda escolar. Para permitir que alcance no solo para comprar lápices y cuadernos, sino para sumar al ingreso familiar y apoyar la educación. Por eso, la aumentamos un 200%. Cada una de estas medidas es un logro que conseguimos entre todos con mucho esfuerzo. Estamos de tu lado para seguir trabajando juntos y lograr cada día más inclusión en la Argentina. ANSES. Con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Muy bien, aquí estamos ya terminando este programa de hoy. Nora, querías decir algo. Sí, quería mandar un saludo, un beso grande a Alba, que le agradezco mucho por todo lo que ha hecho. Perfecto, a Alba le mandamos un beso grande. Nosotros nos vamos a ver el martes a las 9 de la noche. Ahora se van a quedar viendo Gimnasia River. ¿Es así? ¿Lo dije bien? River Gimnasia. River Gimnasia, porque debe ser en cancha de River. Entonces, después viene el primer capítulo del año de Fútbol Permitido, el programa de fútbol de la televisión pública. Nos vemos el martes a las 9. Besos para todos. ¡Chau! ¡Chau! Con sus dientes se empecina, con sus patas también, yo lo busco en la cocina y en el comedor después.